Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, conoceremos la historia de una joven vegana que a temprana edad se interesó en el área del modelaje y los concursos de belleza representando al país de forma destacada en escenarios internacionales Actualmente se convirtió en doctora en medicina con una especialidad poco conocida en nuestro país Podiatría, tema que conversamos ampliamente en nuestro encuentro Hoy con William Sánchez, Marlenis Peralta, vamos a conocer más de su historia Marlenis Peralta, Marlenis o Marleni? Marlenis Marlenis Con S Con S y con I latina Y con I latina, para que se sepa que eres dominicana Exacto Porque cualquiera que te ve podría pensar que tú no eres dominicana Constantemente me preguntan si soy americana, si soy colombiana, si soy argentina Colombiana? Y me ponen todas las nacionalidades posibles ¿Y no te han dado como Europa? Sí, una europea también Sí Yo no sé qué es lo que yo tengo, pero... El flow, el flow europeo Qué gusto poder tener este encuentro contigo Para mí de verdad es un placer poder compartir contigo William, de verdad tengo muchos años ya viendo tu trayectoria Y de verdad es admirable Y pues también poder compartir con ese público que mira este programa y pues poder llevarle esas informaciones que entiendo que son necesarias Aquí la idea es que la gente conozca un poquito más de ti Tú eres una mujer sumamente destacada desde niña, yo pienso que te ha destacado y ha representado la República Dominicana Y por qué no, también ha representado la Vega Y yo quiero que la gente conozca todo eso, porque a veces, y esa es la razón por la que este programa existe Muchas veces vemos una persona que tiene, digamos, ha logrado cosas en la vida y la gente nada más ve eso que logró Pero nadie, como dice un pastor amigo mío, nadie se atreve a hacer lo que tú has hecho Entonces quiero que hablemos de eso, porque tu carrera comenzó desde muy niña, con apenas 6 años siendo modelo Cuéntame de eso Bueno, sí, mira, cuando yo cumplí 6 años, mis padres me pusieron en una escuela de modelaje que había aquí en la Vega Se llamaba Spice Girl Que yo creo que usted conoce, la que era dueña de la academia Son casi familias Sí, así es Entonces, pues ahí empecé mis estudios Allí fue donde la primera vez que yo subí a una pasarela con 6 años Fue para modelar a una tienda de la Vega, que todavía existe Qué chulo Fue mi primera vez en pasarela Luego, a partir de ahí, entonces empecé a concursar en eventos y concursos de belleza desde niña Donde aquí en la Vega se realizó uno llamado Leader Miss, también por un productor de la Vega Y ahí, pues gané esa corona y a partir de ahí, entonces me fueron inscribiendo en otras academias y escuela allá de Santiago y de Santo Domingo En Santiago estudié en Barbinson School, que también es una academia bastante vieja y que todavía existe Allí pues me gradué como modelo profesional con apenas 11 años de edad Y pues luego de ahí partí a lo que es la Academia de Modelos de Agnes, que también existe hoy día Ahí me desarrollé, ahí pues participé en muchos eventos, salí en algunas portadas de revistas Trabajé para muchas marcas Participé en muchos concursos que realizaba la academia Donde tanto el regional, el nacional y el internacional los gané todos Y a partir de ahí entonces empezó a desarrollarse mi carrera como modelo Donde entonces luego decidí participar en concursos ya nacionales Como es Miss Turismo Dominicana, representando la Vega Sí, allí quedé como tercera finalista y gané premios especiales como Miss Pasarelas Miss Rostro, Miss Oratoria y pues por ahí nos fuimos con algunos premios especiales Y ya a partir de ahí entonces me entré a lo que es los eventos nacionales Como el Dominicana Moda, el República Dominicana Moda También el Dominicana Moda, que son desfiles de moda que duran aproximadamente una semana Donde diseñadores internacionales y también nacionales pues participan Y allí duré varios años participando en esos eventos de moda Y pues ha sido mi trayectoria terminando ya con lo que fue Miss República Dominicana Universo Que participaste Que participé representando la Vega en el 2019 Allí participé representando la Vega Quedé como segunda finalista Fui coronada como reina hispanoamericana Donde fui entonces a Bolivia A representar a República Dominicana en este evento Así como otros concursos como Miss Carnaval Pero es toda una vida Toda una vida Si comenzaste a los 6 años Tú tienes toda una vida en este tema de modelaje Sí, cuando yo tenía 17 años Recuerdo que le dije a mi padre Papi, por favor, yo quiero tener una escuela de modelo Pero yo tenía 17 Exacto Y las madres en la carrera que me decían Ay, tú te vas a poner una escuela y enseñarle las cosas que tú sabes Yo tenía 17 años Mi padre me dijo Bueno, mira, yo te voy a hacer la invisión inicial Y ahí para allá, sabes tú Exacto, muy bien Entonces la pusimos Pero resulta que ahí inicié a estudiar la universidad Estudiando medicina Ya con el tiempo se me hacía muy difícil dar yo las clases Y lo que yo hacía que contrataba a otras profesoras Pero las niñas, como ellas estaban acostumbradas a que yo les diera las clases Entonces se fueron un poco Ay, que yo no quiero ir porque Marlene no está dándole las clases Entonces tuve que tomar una decisión O era el modelaje o era seguir estudiando medicina Entonces fue ahí donde yo decidí cerrar la academia Y continuar con mis estudios de medicina ¿La iniciativa fueron de tus padres? Porque a los 6 años Sí, fueron ellos que me motivaron Bueno, fueron ellos que me llevaron y me escribieron en esa escuela ¿Y lo hicieron por qué? Porque desde pequeña presentabas que tenías esa actitud Exacto, pero más ellos lo hicieron con el fin de la parte, por ejemplo Porque la gente a veces está equivocada o estamos equivocados Con pensar que estudiar modelaje simplemente es para subir a una pasarela Para modelar, para aquello Sino con el fin de que dentro de las partes de modelaje Uno aprende a tener una mejor postura Correcto Uno aprende a desenvolverse mucho mejor Uno aprende a hablar mucho mejor Uno aprende lo que es la parte de etiqueta y protocolo Que eso a cualquier persona independientemente de la carrera que haya tomado Le favorece Porque en cualquier momento de la vida Usted tiene que saber hasta cómo saludar Entonces las escuelas de modelaje te dan, te ofrecen esto No solamente es modelaje, no solamente fotografía Sino que te enseña cómo manejarte de mejor forma en cuanto a la sociedad Y hasta en tu casa Porque es lo que yo digo Si a mí me enseñan a comer con tenedores, con cubiertos Yo tengo que ponerlo en práctica en casa No solamente cuando yo vaya a salir a la calle Entonces independientemente de la carrera que cada persona decida hacer Tú necesitas esos toques que quizá en casa no te lo pueden dar Quizás por desconocimiento Porque los padres no tienen tiempo Entonces de verdad el modelaje me ha ayudado A yo tener un mejor desenvolvimiento a nivel general A nivel general En Miss República, por ejemplo ¿Qué te llevaste de Miss República? La experiencia, de verdad El que le gusta estar en un escenario Se siente una buena sensación Porque al final Miss República Dominicana es una plataforma Y a pesar de que cuando yo empecé Cuando yo participé en Miss República Dominicana Ya yo había cerrado un ciclo de los concursos de belleza Ah, eso pasa mucho Sí, ya yo dije que lo había cerrado Pero vino la encargada de Santiago Del Miss Santiago Y ella pues decidió apoyarme Ser mi representante Y ayudarme en todas las partes Yo nada más tenía que encargarme de prepararme Y me motivó Y como ya yo tenía eso como en el corazón De que en algún momento iba a participar allí Decidí hacerlo Entonces Miss República Dominicana me dio una buena plataforma Como te digo Eso me ayuda a desenvolverse mucho mejor En todos los aspectos de la vida Como te dije Que desde segunda finalista Me llevé premios especiales también Como Miss Fotogénica Qué maravilla Y pues, qué te digo Eso también le dio un trampolín a mi academia Porque luego entonces decidí también poner otra academia Que ya hoy, la semana que viene Cumplimos seis años Ya con una academia propia Una academia Eso me dio una plataforma también Para que niñas Sobre todo de mi ciudad, de La Vega Vean y se motiven Porque te digo la verdad A la mayoría de las estudiantes de MC De la academia que tenemos Los padres realmente la quieren para que se desenvuelva Para que quiten ese miedo escénico Para que puedan hablar mucho mejor delante de un público En el colegio, por ejemplo Que hay niñas que se les hace muy difícil Cuando le toca tener una exposición Exacto Le ayudamos en toda esa parte Y Miss República Dominicana Pues me dio una buena plataforma Para dejarme conocer un poquito más Dejarme ver un poquito más Y también en la parte personal Me ayudó muchísimo Los padres normalmente tienen mucho miedo De meter sus niñas al mundo del modelaje Porque hay tantos malos rumores Que si le ofrecen cosas Para que pueda ganar, negociar, etcétera, etcétera Pasaste tú por este tipo de trance Mira, no te voy a mentir Sí pasa Sí pasa Sí pasa La única diferencia está en lo que tú quieras Lo que tú decidas hacer En lo que tú quieres realmente hacer Con el mundo del modelaje Porque no solamente en el modelaje Lo que pasa es que en el modelaje Es mucho más fácil que se vea eso Por eso pasa en cualquier aspecto de la vida Pero si tú estás claro De lo que tú quieres como modelo En ese ámbito A ti no te van a llegar estas cosas No le van a llegar estas cosas O sea que los padres no Si hay una buena educación Digamos Si hay una buena educación De casa No pasa nada No pasa nada ¿Por qué entonces en el mundo del modelaje Casi siempre nos encontramos Que son personas gays Los que están manejando el proceso? ¿Será? ¿Tendrá esto alguna razón para...? No, no, no Lo que pasa es que Esas personas realmente le gusta mucho El mundo de la moda Entonces se ven muy involucrados En esta parte Y más ahora que se utiliza Todo esto de los influencers De que te motivo De que yo te vendo una marca De que yo soy representante de una marca Entonces Para tú estar en este mundo Tú también tienes que estar En el mundo De la reina de belleza Y a los gays les encanta Yo siempre he dicho Que a veces yo siento Que los gays me maquillan mejor Que a una mujer No me digas Sí, sí, sí Porque ellos ven en la mujer Lo que ellos quisieran Como ellos quisieran verse Entonces tratan de sacar Como lo mejor De cada mujer Porque es como lo que ellos Quisieran proyectarse En sí mismo Entonces Entiendo que Por esta parte Es que ellos están Muy involucrados Muy involucrados En la parte de los concursos Al final de la jornada En un mundo de modelaje Como el tuyo Que es una carrera Bastante larga Y mira que ha terminado Incluso con una Con una escuela de modelaje Ya algo serio Porque cuando tenías 17 ¿Verdad? Fue allí como un sueño Pero ahora estamos Frente a algo Real y cierto Es correcto ¿Has tenido Algunas muchachas De la escuela tuya Que hayan salido directo A modelajes importantes A concursos importantes? Sí, sí, sí Es correcto Desde los regionales Que estamos aquí hablando Por ejemplo De mis carnaval Mis patronales Ya nosotros tenemos Básicamente como un mural En la academia Donde están todas Todas las niñas Que han salido de la academia Y han participado En esos concursos Y ya concursos Como Miss Grand Como Miss República Ya hemos tenido niñas Que salieron de allá Y fueron reina Pues ahora mismo Recientemente Tenemos aproximadamente Tres niñas Que estuvieron en la semana De la moda Que es República Dominicana Fashion Week Nosotros lo que hacemos Que seleccionamos Algunas niñas Que cumplen con la característica La mandamos al casting Y allá son seleccionadas O sea que Definitivamente La academia Ha sido una plataforma También para esas niñas Así como yo tuve Plataforma en otras academias Así estoy tratando De que las niñas Densi Pues también Se desarrollen Básicamente En las áreas Que a ellas Les interesa En el caso tuyo Por ejemplo Que pasaste todo ese proceso Y hoy poder servir Como plataforma ¿Qué se siente En términos de satisfacción Humana y personal? Poder ser parte Del sueño También de otras chicas Mira una vez yo leí Algo que decía Que No es bonito Cuando tú tienes conocimientos Y no se lo pasa A otras personas Entonces Yo creo que Yo he tratado De llevar eso en mi vida De no quedarme Con los conocimientos Que yo tengo Sino Pues de tratar De llevárselo También a otras personas Que tengan el mismo sueño Que tuvieran el mismo sueño Que yo Y que quizás En algunos casos No tengan ni siquiera Las posibilidades Para poder hacerlo Y yo me identifico Mucho con Con ese tipo De jóvenes Entonces yo Siempre he tratado De practicar El hecho de enseñar Lo que yo Lo que yo ya Aprendí ¿Influyó todo el tema Del modelaje En la carrera Que escogiste Que fue medicina? No 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 influyó Porque la pregunta Que más me hacen Todo Todo el tiempo Es De modelo A médico ¿Qué relación hay? Pero déjame decirte Y la respuesta Que yo siempre le daba A las personas Es Si tú tienes Una buena organización En tu vida Tú puedes hacer Todo lo que tú quieras Totalmente Si tú te organizas Y estás seguro De lo que tú quieres Lograr en tu vida Tú puedes hacer cosas Que sean totalmente Diferentes O sea que no influyó Me ayudó Te ayudó Sí me ayudó Entonces no me digan Que te ayudó Porque quiero que me digas eso Después de esta pausa comercial No se vayan Estoy grabando Este programazo De hoy con la doctora Marlenis Con I latina Y con ese Peralta Entonces No influyó Pero sí ayudó Es correcto ¿En qué ayudó? Es correcto Mira como te vengo diciendo De la entrevista completa El modelaje No solamente es aprender A caminar Sino te enseña A desenvolverte Te enseña Y te ayuda A eliminar Ese miedo escénico Con lo que nacemos Regularmente La mayoría de personas Entonces El hecho de Tener esa trayectoria De tanto tiempo De tener que Hablar frente a un público De sostener un micrófono Eso me ayudó Obviamente Número uno En la parte oratoria Y número dos En la parte de miedo escénico ¿Por qué? Porque estudiar medicina También No solamente es Tener un buen cerebro No solamente es Tener disposición Tener pasión Pues tú también Tener un desenvolvimiento Entonces Y modelaje Sí me ayudó En esta carrera ¿Cuántos años En medicina? Siete años En medicina Siete años Y mientras tanto ¿Qué? ¿Qué hacías? De todo Sí, de todo Bueno, ya cuando yo estaba En el internado Médico-Raptatorio Fue que yo participé En mi República Dominicana Yo hacía paralelamente Ambas tos Y la gente decía ¿Cómo es que tú puedes? Porque tú te eras Bueno, nosotros durábamos Treinta y ocho horas De servicio No eran veinticuatro En el internado Médico-Raptatorio Eran treinta y ocho Entonces ¿Cómo lo haces? Bueno, no dormir Dormir poco Y pues como te digo A veces me llamaban Para algunas fotografías Para algunas secciones de fotos Para alguna revista Y lo hacía paralelamente Organizado Organizadito ¿Algún profesor Que tú tuviste que pedirle Por favor, por favor Claro Varios profesores Varios profesores Aportaron a mi Qué bueno A mi crecimiento En esta parte Me daban el permiso Por ejemplo A veces me tenía que ir Del país O cuando me tocara Representar al país Me iba Le decía Ay, solamente una semana Por favor Yo la recupero Y me daban la oportunidad Así que tenemos también Que agradecer A esos profesores Ducates Y que Siempre hay unos Ángeles ahí detrás Hay unos ángeles Pero también hay unos Pero si también Le agradezco a ellos Que son ellos Uno aprende bastante Muy bien Mira A mi me llama Tanto la atención Que tú escogiste Una especialidad Tan extraña Podología Que digo Dicho sea de paso En República Dominicana Creo que no hay muchos De eso No Asistimos muy poco ¿Por qué? Mira En República Dominicana No hay cultura De esa especialidad Porque primero No hay plazas Perdón La especialidad Es cuidado del pies No La podología O podiatría Es una especialidad médica Ajá O sea Tú haces una especialidad Igual que cardiología Igual que Es una especialidad Igual O sea ¿En qué consiste? Para que el público Nos entienda La podología Es básicamente La especialidad médica Que tiene como objetivo El estudio Diagnóstico Y tratamiento De todas las enfermedades Que están relacionadas Con los pies Exacto Todas las enfermedades Todo lo que tenga que ver Con el pie Lo maneja Un podólogo O podiatra Entonces Realmente se estudia Lo que pasa es que En este país No hay una plaza Para estudiar Podología Tú tienes que salir Del país Irte a otro país Para poder hacer Esa especialidad ¿Y a dónde fuiste tú? Yo me fui a México Monterrey Yo estudié en el Instituto De Podiatría De Monterrey En México Allí Aproximadamente En tres años Tú puedes hacer La especialidad Y allá sí En países como México Colombia Argentina Europa Sí es muy conocido El podólogo O el podiatra Lo que pasa es que En este país Como le emocionaba A los chicos Fuera del aire La población Dominicana No sabe que existe Un especialista Y hay tantas Enfermedades de los pies Más de la costa Se imagina Dime algunas Ok, vamos a empezar Por lo más sencillo Nosotros los podólogos Tratamos el pie plano Que sabemos Que es bastante frecuente Hay una gran parte De la población Que tiene O un pie plano O un pie cabos Que es el pie Que tiene mucho puente Todos sabemos Lo común que es Los famosos Halus vargo Que son los juanetes Los deditos Engajra Todas las partes Que sean quirúrgicas Los juanetitos desastres Que es el juanete Que está de este lado En la parte de la pisada Por ejemplo La biomecánica de pisada Cuando el pie Hay una pronación De los pies O hay una subvinación Del pie ¿Qué significa esto? Cuando hay un desequilibrio De la pisada Todo eso lo tratamos Nosotros Las patologías dermatológicas Como keratoderma Los hongos La micosis Por ejemplo Esos hongos Que están en las uñas Que están en la planta Del pie Que están interdigital Los dolores Que son bastante frecuentes En la planta Del pie A lo que nosotros Le llamamos facitis O algunas tendonitis Todo lo que esté Básicamente relacionado Y los niños Que nacen con el pie Los hongos En valgo Exacto Todo eso Que tenga que ver Con el pie Nosotros Vemos los pacientes A partir de los Tres años de edad ¿Por qué? Porque si lo vemos antes Por ejemplo Para corregirle una pisada Regularmente todavía El niño No tiene un desarrollo Osteomuscular Y si nace en valgo Por ejemplo Se le puede corregir Antes de los tres De los tres años Entonces nosotros Después de los tres años Si evaluamos a esos niños Y si vemos que realmente Es patológico Lo tratamos Por ejemplo Yo he recibido un niño De tres meses Con uñas encarnadas Que todo lo que esté Relacionado tanto Con las uñas Como con el pie Directamente Nosotros lo trabajamos Como podólogo Y sigue siendo tratamiento El tema aquel De las botas Que le ponían Antes a los niños No, ya Eso es un tratamiento Obsoleto Eso era un castigo Eso era Sí, sí Era un poco difícil Pero hoy día Nosotros tenemos Otro mecanismo Para tratar Esas patologías Desde el cuidado Del tipo de zapato Que utilizas Porque mucha gente Quizás no sabe Que el zapato Juega un papel importante En la salud del pie El zapato te puede Producir un trauma En las uñas El zapato te puede Deformar los dedos El zapato te puede Poner el pie plano Porque si tú utilizas Un zapato plano Un zapato flat Como nosotros le decimos El pie no es flat El pie tiene Un puente Entonces si tú Acostumbra el pie A andar siempre O descalzo O andar en un zapato flat O un calizo O una pantufla El puente no va a tener Donde sostenerse Y va a empezar A ver una debilidad De la musculatura De los pies Y pues por ahí Entonces empiezan A desplazar Los hueses Y ahí es que El paciente Entonces viene Con un pie plano Y que Porque es lo que más Me llama la atención Del pie plano Porque lo menciono mucho Porque si se quedara Haciendo un pie plano No pasa nada Pero el pie plano Te lleva a unas consecuencias ¿Cuáles pueden Esas consecuencias? Desde lo más sencillo Inestabilidad en la pisada Es decir Tú no caminas igual Si tú eres un deportito O haces ejercicio Tú vas a tener Menos capacidad Para tú Desarrollarte bien Porque estás pisando Incorrectamente Produce mucho dolor A nivel del pie A nivel de la planta del pie A nivel de los laterales En las piernas En las rodillas Y hasta en la espalda Porque desde que se pierde El eje longitudinal del pie También se pierde El eje longitudinal de la rodilla Y también de la espalda O sea que es un tema De equilibrio Es un tema de equilibrio De balance al caminar Mucha gente tiene juanetes Eso es como muy común Sobre todo las personas Que tienen digamos Edades ya avanzadas Por un tema Precisamente de lo que dices Como no había Ningún tipo de conocimiento Y el zapato también juega Un papel importante Crean estos juanetes Pero la gente No quiere operarse Porque dicen Que el porciento De personas Que queda bien Es muy bajo Digamos del uno al diez ¿Cuántos pacientes Quedan bien De este tipo de cirugías? Mira lo que pasa Es que anteriormente Las cirugías de juanetes Eran cirugías abiertas Entonces Había que primero Hacerle un pie Seis meses después Había que hacerle el otro Entonces era muy doloroso Hoy día Se utiliza Un tratamiento Mínimamente invasivo Sin embargo Se llama así Cirugía mínimamente invasiva Percutánea Porque a través De un orificio De menos de dos centímetros Nosotros hacemos Un juanete Y sin embargo El paciente Se le hacen los dos pies Al mismo tiempo Y el paciente Sale caminando Es ambulatorio Sale caminando Y o sea Que de diez Claro Necesita un descanso Obviamente Descansarme Pero ya hoy día Ni siquiera sutura Le hacemos al paciente Dios mío O sea De tan pequeña Que es el orificio Que hacemos Para realizar Ese tipo de cirugía O sea Que antes La gente se lo hacía Porque era muy doloroso Y obligaba La idea De tener que Hacérselo Porque existen Dos tipos de juanete Uno que es rígido Cuando es rígido Si es necesita Obligatoriamente cirugía Y otro que es flexible Cuando es flexible Con tratamientos conservadores Podemos Corregirle El juanete O sea Que hoy día Las cosas cambiaron Ya tenemos que sacar De nuestra cabecita Ustedes que nos están Escuchando De que La cirugía de juanete Es traumática El tema de las plantillas Que es como Eso es como Un producto De venta genérica Que se le encuentra A uno en Amazon En cualquier tienda Y la gente compra Su plantilla Se la pone debajo De un pie En un zapato Y punto Y está feliz Eso es correcto Incorrecto Mira Nosotros hacemos Un proceso Para poder ponerle Una plantilla Al paciente Lo primero Es la evaluación clínica Ver el paciente Evaluarlo Medirlo Y luego le hacemos Un estudio llamado Baropodometría La baropodometría Es un estudio Computarizado Donde millones de sensores Leen la pisada Del paciente Tanto en estática Como en dinámica Es decir caminando Entonces ese estudio Me evalúa todo En cuanto al arco En cuanto a la presión Que ejerce el paciente El tipo de pisada El estudio Básicamente se encarga De leer todo Todo el paciente Y entonces el mismo estudio Es quien me dice Qué tipo de plantilla Debemos de ponerle Al paciente Y pero nosotros Con la evaluación clínica A esa plantilla Le agregamos otra pieza Es decir que Y que en su mayoría El pie derecho No es el mismo Que el pie izquierdo En la mayoría De los pacientes Tú siempre ve Un pie diferente Entonces Cómo tú compras En Amazon O cómo tú compras En una farmacia Unas plantillas Un par de plantillas Que son iguales En gel Que básicamente No cumplen ninguna función No tienen las rigidez Que necesitan No saben para qué Te estamos tratando Porque las plantillas Son Hay muchas variedades De plantillas Hay más de 5 mil Tipos de plantillas 5 mil Y va a depender Del tipo de pisada Que tú tengas De la patología Que tú tengas Hasta de que Si tú tienes Una dismetría De miembros inferiores Y tienes una pierna Un poquito más larga Que otra Por algún escoliosis Que tenga Hasta eso Nosotros evaluamos Para nosotros Agregarle pieza A plantillas Por ende No es correcto Utilizar plantillas No es correcto Plantillas en las farmacias Ay Dios mío Cuánta desinformación Hay con este tema Es cierto que todo el mundo Tiene un pie más largo Que otro No todo el mundo No todo el mundo Pero sí en su mayoría En la mayoría Sí porque regularmente Hay muchas personas Que tienen un problema A nivel del espalda Es decir Tiene una deformidad Del espalda Una escoliosis Y eso hace Que las piernas Se pongan una Un poco más alta Que otra Que la pelvis Se ponga un poquito Más alta que otra Entonces Eso conlleva Que debemos Hacerle un estudio Y a esa misma plantilla Entonces nosotros Lo que hacemos Es equilibrar El pie que está Más bajito Y lo del pie Más grande que otro También es ¿Es todo el mundo O no? Mira lo que pasa Es que nosotros Normalmente Tenemos siempre Un lado Más pequeño Hay un lado Que siempre Pero es una cosa Que es casi Inperceptible Entonces sí Eso sí es correcto Lo que pasa Es que lo hemos Agrandado un poquito ¿Verdad? Y dime una cosa Entonces En República Dominicana Que venimos Hace pocos años Digamos De una época feudal Donde la La mayor concentración Económica Era en la parte Agrícola Y había tanta gente Con problemas En los pies Con ¿Cómo se llama? Con hongos Uñas Etcétera Pero que era Tosis Cayo Cayo Etcétera O sea Eso se ha mejorado Bueno Mira qué pasa Que por la misma razón De que Hay poco conocimiento De que existe Un especialista Que se encarga de eso Pues la gente Como no está enterada No se cuida De O no va O no visita Un especialista Del área Pero eso sigue siendo común ¿Por qué? Porque seguimos Por ejemplo Utilizando calzado inadecuado Porque hay zapatos Que me crean Una hiperkeratosis Que es por ejemplo Los callos Porque los callos No son normales El pie tiene un triángulo Que es como debe de caer Mi peso en el pie Si yo tengo un pie plano O un pie con mucho puente Hay área del pie Que necesita un más soporte Y lo que hace el cuerpo Es formarme esa queratina Para producirme ese callo Para crear un más soporte Entonces la gente No sabe que eso No es normal Y que eso no es producido Porque Ah, porque sí Porque me salió un callo Sino que hay una razón Y es lo que yo siempre Les digo a los pacientes Cada vez que me llega Un paciente con un problema Yo no me enfoco En resolver el problema Yo me enfoco En resolver lo que Le está causando el problema Si yo corrijo la causa Voy a corregir el problema Exactamente O sea, el callo No sale solo No El callo sale por una razón Normalmente por una Digamos que un Mal calzado Un mal calzado Una mala pisada Por ejemplo Andar descalzo También te lleva A esas patologías O sea, que hay muchas razones Por las que puede ¿Cuál es la enfermedad más común? En la clase alta, por ejemplo Las facitis Los dolores a nivel del talón Esos dolores que cuando Esos pacientes se levantan De la cama Que hacen su primera pisada Sienten como un pullón Eso es básicamente Una facitis Secundario a un Espolón carcaneóseo Que es como Un sobrehueso Que hay en el talón En el hueso del talón Y creo que es Una de las patologías Más frecuentes ¿Qué lo produce? La mala pisada La mala pisada O una sobrecarga Por ejemplo Si es un deportista Que ejerce demasiada presión En el pie Imagínate un deportista Con un pie plano Está forzando más Toda la musculatura Que está alrededor del pie Se forza la fascia Que es la que está Conectada al talón Y a los metatarsos Aquí delante Y al forzarla demasiado Ya llega un momento Que se inflama Y produce mucho dolor Y en el caso Por ejemplo Y ahí volvemos A la parte anterior De los modelos Que todo el tiempo Andan en tacos ¿Esto no es realmente Una causa De algún tipo de enfermedad? Sí, mira El tema es El tipo de zapato Por ejemplo El taco no No importa el tipo de taco Ahí voy Ahí voy Por ejemplo Si las modelos Usaran una plataforma corrida Una plataforma corrida Eso casi no le afectaría Porque cuando utilizamos Una plataforma corrida El peso se distribuye Se distribuye Entre los metatarsos Y el talón Como debería distribuirse Pero si utilizamos Un zapato Por ejemplo Una zapatilla Hablando de las mujeres Que no tienen ni siquiera Que nada más tienen la suela Que no tienen ni siquiera Una plataformita Eso hace Que ejesca más presión En los metatarsos Que es esta parte de aquí Y por ahí vengan entonces Otras patologías Que se derivan Del uso de zapatos Por ejemplo Los zapatos punta estrecha Que nos encanta tanto A las mujeres Los zapatos punta estrecha Esos son los principales zapatos Que me pueden producir Un juanete O los principales zapatos Que me pueden producir Un dedito de engarra Que pierden la forma normal Y es lo que yo le digo A las pacientes No es que no lo usen Pero por lo menos Para el día a día Tenemos que saber Elegir el zapato Un día que tú tengas Una recepción Una boda Que tú te quieras poner Un zapato Que no es adecuadamente anatómico No importa Porque en un día No va a pasar nada Pero el día a día Al trabajo Las ocho horas Que duramos trabajando Lo ideal es que tú te evalúes Y sepa Qué zapato correcto Tú debes utilizar Porque si tú no quieres Que en el futuro Vengan complicaciones Entonces debería de cuidar Esa parte Marlene Y si existiera entonces Educación En este aspecto Tú tendrías el consultorio Lleno de gente Los 7 días de la semana Porque yo Por ejemplo Por decirte algo Yo observo Que las damas Van a una fiesta Con sus zapatos Hermosos Altos Y a los 30 minutos Todo el mundo lleva Una sandalia Para ponérsela Porque lo usan Básicamente para entrar A la fiesta Pero a los 30 minutos Ya no lo aguantan Y entonces esto Por lo que tú me estás diciendo Es un tema De no saber elegir El tipo de zapato Que debería usar Entonces por ahí Debería comenzar Una persona Visitando el consultorio tuyo Es correcto Es correcto Si te das cuenta Por ejemplo Esos pacientes Que esas personas Que tienen 2 horas Con un zapato Y se lo quieren quitar Es un dolor Que está produciendo Y no es normal Tú no deberías De utilizar un zapato Que te produzca dolor Eso no es normal Y creo que nosotros En la mujer Lo hemos normalizado El que después Que ella tenga 2 horas Utilizado un zapato Me tenga que doler No O sea Tú tienes que utilizar un zapato Que tú dores 8 horas Y no te molesten los pies No es normal Exacto Tú vas a terminar cansado Vas a terminar Ciertamente normal Pero no tiene que doler Ningún zapato debe doler A veces A veces las mujeres Amanecen cansadas Después de una fiesta Pero no es porque Fueron a la fiesta Exacto Es más porque Se cansaron Por el tipo de zapato Que utilizaron Y esas mujeres Que tienen el pie Enormemente grande Ancho Y quieren usar un zapato Como ese Que tú tienes puesto Por ejemplo ¿Cómo resolvemos ese problema? ¿Tienes solución? Sí ¿Sí? ¿Se opera? Se opera ¿Se puede operar un pie ancho? Sí, se puede operar ¿Y cómo lo hacemos? Se puede mejorar Se puede mejorar Hay técnicas Cuéntame esas técnicas Porque creo que Mucha gente Hoy te va a agradecer aquí Víjate en este programa Mira, lo primero Es que hay que evaluar No me la cuente ahora Después de esta pausa comercial No se me vayan señores Seguimos aquí Con Marlenis Peralta Y seguimos aquí En hoy Con William Sánchez Marlenis Peralta La doctora La podóloga La modelo Dios mío Tengo que ir recogiendo A medida que va pasando El programa Tengo que ir recogiendo cosas Modelo Médico Podóloga Es correcto ¿Y qué más podemos decir de ti? Bueno, pues mira Yo Sí, mira Hay algo más que falta ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Mira Yo tengo ya aproximadamente Cuatro años Organizando Y produciendo Lo que es La Reina del Carnaval Vegano Sí Igual también La Reina de las Patronales Qué tremendo compromiso Por lo menos La Reina del Carnaval Vegano Es un evento Sumamente importante Aquí en La Vega Y realmente Realizamos una muy buena producción Entrenamos a las chicas Y yo ya tengo aproximadamente Cuatro Voy a cumplir cinco este año Siendo la productora general Y la coordinadora De estos eventos Y la Reina del Carnaval Vegano ¿Qué tiempo se toma Por ejemplo Para la preparación? Nosotros tomamos Aproximadamente tres meses ¿Tú no sientes que es poco? Sí, muy poco Muy poco Pero ahora por ejemplo Estoy implementando Ya estamos trabajando Con elegir las candidatas Y voy a implementar Un taller Donde vamos a elegir Las quince candidatas De La Reina Para darle un taller En la academia Primero la vamos a entrenar En la academia Y pues luego empiezan Los ensayos Para el concurso Para que las chicas Ya lleguen Al ensayo Del concurso Mejor preparada Muy bien Yo siento Cada vez que veo Un concurso de eso De muchachas Con mucho talento Pero falta de preparación ¿Por qué? Esto no es un tema de querer Esto es un tema De saber Y yo siento Que las autoridades En ese sentido Como que se quedan atrás Porque al final Es lo mismo Tres meses Que seis Para fines de gasto Digamos en el caso Del ayuntamiento En el caso De UCABE Por ejemplo Deberían ser Por lo menos Seis meses De manera tal Que estas chicas Lleguen preparadas Y que uno se pueda Dar cuenta Que una preparación Detrás Por eso Insisto en la pregunta Sí, mira Ya hace aproximadamente Como dos años Nosotros nos sentamos Con el ingeniero Kelvin Cruz Y él mismo Fue que tumbó La iniciativa De decir Mira Marlene O sea Tómate el derecho De elegir las candidatas Y empezar a entrenarla Desde que tú quieras O sea Tú tienes la puerta abierta Para lo que tú decías Antes Por ejemplo El concurso Se preparaba En tres semanas Se entrenaban A las chicas En tres semanas Ya en esto Por lo menos En estos últimos años Hemos ido mejorando Esa parte Hemos ido mejorando El hecho de que las chicas Lleguen un poquito Mejor preparadas No sé si te has puesto A ver esos concursos Por lo menos De cuatro años atrás Y vas a ver Que la calidad De las chicas En cuanto a la preparación Ha ido mejorando Paulatinamente Y eso es gracias A que el mismo equipo Las mismas personas Del ayuntamiento Educaba Pues me han dado la puerta Para que yo Cojas a esas niñas Y la empecemos a preparar Con un mayor tiempo Ok Quedamos ahorita Con una pregunta en el aire Y me dijiste Que una mujer O una persona Con el pie es ancho Una dama por ejemplo Que quiera usar Un tipo de zapatos Como este que tú tienes puesto Se puede operar Y se puede corregir El problema de pies ancho Mira Lo primero es que Eso puede ser preventivo Preventivo O sea Hay personas Que se han dado cuenta Que durante un tiempo Tienen su pie normal Y cuando pasa Varios años Se dan cuenta Que van a tener que comprar Los zapatos W Porque se le ha anchado La parte delantera Del pie El antepie Entonces Eso es preventivo Lo primero ¿Cómo preventivo? Corrigiendo el calzado Que usas No andando descalzo Porque si bien es cierto Los pies se hicieron Para andar descalzo Pero no en un pavimento duro Sino en la arena Y en gravilla Entonces ¿Qué pasa? El andar descalzo en casa Hace que también Esos mismos huesos Se desplacen Y la parte anterior Del pie Se ancha Entonces asimismo Como mencionábamos ahorita De que se puede corregir Un juanete Quirúrgicamente Pues también Esas metatarsargias Esos pies anchos También lo podemos corregir Se pueden corregir Con un proceso quirúrgico Obviamente Porque ya aquí No podemos hacer Nada Conservador Entonces Con un proceso quirúrgico Podemos mejorar La estética De ese pie ¿Y por dónde se haría El proceso quirúrgico? ¿La parte de arriba? Depende Depende De la condición Del paciente Pero puede ser En la parte dorsal Que es la parte de arriba O por la parte plantar Del pie ¿Y el tenis? Para el deportista ¿Qué tan importante Es saber elegir El tenis correcto De acuerdo con La disciplina Que tú Hayas elegido? Es correcto Sí, cada disciplina Tiene un tipo de tenis Que debe utilizar No es el mismo tenis Para utilizar en béisbol Que para utilizar en pelota Pero independiente Del tipo de deporte Que se ejerzca Lo ideal es Que el zapato Primero Tenga plataforma Es decir Tenga plataforma Que no sea un zapato corrido Que no sea flat Otra condición importante Es que el zapato No pese Hay zapatos Que tú lo agarras Y pesan 300 libras Exacto Y el material del zapato Es importante Regularmente A los deportistas Siempre se les recomienda Un zapato Que sea básicamente En tela Completamente Claro Independientemente Del deporte Que elija Pero lo más importante Del zapato Es que tenga Plataforma Que tenga La culbatura Del puente Que no pese Y que sea en tela Entonces yo pienso Que sería sano Que una persona Digamos que acude Digamos que habitualmente Al gimnasio Que hace atletismo Sería bueno visitar Un podólogo también Para ver Qué tipo de tenis Comprar O qué marca Sí mira Yo recientemente Terminé un máster Que es un máster En podología deportiva Y así mismo Siempre he dicho Así mismo Como los deportistas Lo llevan a una evaluación Cardiovascular Es importante Es importante también Llevarlo a una evaluación Podológica ¿Por qué? Porque tú teniendo Una deformidad del pie Vamos a seguir Con el pie plano Tú no rindes igual Exacto Tú te cansas Mucho más rápido Entonces si tú tienes Que jugar un juego Que dura tantas horas Pisando de forma incorrecta Tú te vas a cansar Mucho más Vas a rendir Mucho menos Y obviamente Tus resultados No van a ser lo mismo Que tú pisando bien No te cansas No te cansas rápido Con unas plantillas Que te van a ayudar A pisar correctamente Y pues eso hace Que la musculatura del pie No se force Y no produzca dolor Y obviamente Como acabo de decir Que el deportista Rinda mucho más Correcto Yo me imagino Que la gente Que está viendo el programa Se está preguntando Acaba de terminar Una especialidad En podología deportiva Y tú has hecho de todo En poco tiempo Es una mujer Demasiado joven Y tú La mujer La persona La hembra El ser humano ¿Cuál es tu tiempo? Vuelvo a lo mismo Hay una organización Si tú te organizas Tú tienes tiempo Para todo Obviamente No el mismo tiempo Que pudieras tener Cuando haces una sola cosa Pero sí Yo creo que he manejado Bastante bien mi tiempo Tengo tiempo Para ir a la playa Tengo tiempo Para ir al restaurante Que me encanta Tengo tiempo Para tomarme una copa de vino Tengo tiempo Para compartir Con mis amigos Con mis familiares Porque déjame decirte Que de verdad Soy una persona muy familiar Casi básicamente Todo lo que hacemos Lo hacemos en familia Y me da tiempo Para todo eso ¿Ha habido que sacrificar cosas? Me imagino Claro que sí No te voy a mentir Ha habido que sacrificar cosas Ha habido que dedicar Menos tiempo a algunas cosas Ha habido que posponer Otras cosas Pero sí Todo se puede lograr ¿Tú eres casada? No Todavía ¿Tienes novio? Sí ¿Y quién es el novio tuyo? William Sánchez Mira mi pareja Se llama Bernardo Santos Mi hermano Dito Bernardo Sí Bernardo Santos Sí Tenemos ya Un tiempo Nos conocimos en el colegio ¿En el colegio? Sí Nos conocimos en el colegio Cuando yo tenía 14 años Yo recuerdo que yo estaba en octavo Y él estaba Creo que en segundo De bachillerato Claro lo chulo de estar enamorado La sonrisa es totalmente diferente Y el color también Y pues hoy día Estamos juntos Ya tenemos un tiempo Junto ¿Viven juntos? No No viven juntos ¿Y boda para cuándo? Pronto ¿El anillo para cuándo? ¿Sí que dice la canción? Vamos a preguntarle a él Pero sí pronto Pronto ya Sí, ya estamos trabajando En algunas cosas juntos Nos estamos organizando Muy bien Y es una persona Que me ha apoyado bastante En todo lo que yo decido hacer Él lo que hace es apoyarme Realmente en esta parte de la carrera Él básicamente ha sido El que se ha encargado de todo Sí Me ayuda mucho en la parte de Por ejemplo De contactarse con las personas en Miami Para las plantillas Para los equipos Porque realmente utilizamos muchos equipos Y de verdad Soy una persona que me ha apoyado Me ha apoyado bastante Ok Y dime una cosa Yo sé que tú eres muy parlanchina Habla muy bien Etcétera, etcétera Pero a veces uno se queda atrás Diciendo las cosas Si tuvieras que describir O decir lo que siente por ese hombre ¿Cómo lo dirías? Wow Tremenda pregunta Amor Amor Yo creo que la palabra amor Describe muchas cosas Yo creo que la palabra amor Tiene una descripción bastante Bastante amplia Y el que lo ha sentido de verdad Sabe el verdadero significado De la palabra Imagínate que él está viendo Este programa Que me imagino que lo va a ver Y él tiene Sus ojos puestos sobre ti En este momento Y esa cámara Es la pantalla Ay Dios mío William ¿Qué le dirías a él? A él Ay Dios mío Ok Bien Bernardo Eres una de las personas Más importante Que Dios me ha regalado Y estoy agradecida con Dios Por permitirme estar a tu lado Y compartir contigo mi vida ¿Y cuánto muchachito? Dos Mira Me salió a mí Dos Queremos dos Y si son gemelas mejor Eso se puede lograr Sí En el primero Se puede lograr Se puede lograr Es posible Sí, eso es posible Hay que trabajar en ello Pero es posible Me dijiste que eres muy familiar Sí ¿Quién es tu papá? Mi papá se llama José Peralta Le dicen William Lo conocen más como William Qué cosa Sí Y mi madre se llama Marisol Hernández Tengo tres hermanos Una hembra Wilma Peralta Que es la más pequeña El mayor Que es Alex Peralta Y el del medio Es Adonis Peralta Yo me imagino Que tú Todos los días Cuando hace El proceso de retrospectiva De ver el tiempo De todas las cosas Que has logrado Yo me imagino Que tienes que ser Muy agradecida Sentirte agradecida De tus padres Sí Principalmente porque Ellos Yo he tenido la oportunidad De tenerlos ambos Es lo primero Y lo segundo Es que han sido Una persona Que me han apoyado En todo Todavía hoy día Todavía hoy día Yo con mis 32 años Son los que están ahí ¿Hiciste esto? ¿Cómo te fue? Cuéntame Y si yo lo necesito Para cualquier evento Para que me ayuden Hasta recoger Sí Ahí están ellos O sea que De verdad He sido bastante bendecida Con la familia Que Dios Me ha regalado Tu relación con Wilma Es muy especial O sea No hay Marlene Sin Wilma Ni Wilma Sin Marlene Mira sí Sí Una vez en una entrevista Alguien me hizo La misma pregunta Y definitivamente Ella y yo Somos básicamente Una Donde estoy yo Está ella Donde está ella Estoy yo En sus proyectos Estoy yo En mi proyecto Está ella Y por ejemplo Muchos de mi proyecto Como la misma Academia Sin ella Hoy día No fueran posibles Hoy día Porque yo he tenido que Por ejemplo Cuando me voy de viaje Cuando me fui a estudiar La especialidad Quien se encargó De la academia Básicamente fue ella Es como La mano derecha De todos los eventos Sin la producción De ella Yo no funciono O sea que Realmente Somos una Somos una Y así se nota Sí Yo recuerdo El día de la boda De Wilma Que tú estabas ahí Y no se sabe Quien estaba más feliz De la dos Bueno Yo te voy a decir La verdad A mí me mandaron Un meme El otro día Con una Con una dama En una boda Que ella se cogió La boda para ella Entonces eso Me pasó conmigo La boda Yo sentí que era mía Entonces yo me la disfruté Y estaba Creo que Hasta más feliz Por verla A ella Tan feliz Tú la amas Sí La amo con todo Mi corazón Mira ¿Cuál es tu color favorito? El de Wilma El tuyo El color favorito El color El mío El negro El negro Sí ¿Por qué? Porque es un color Que da mucha Es como un color Que yo digo Es el color De los colores neutro Es mi color favorito Porque me da mucha sobriedad Me gusta mucho Lo que proyecta El color negro ¿Cuál es tu perfume favorito? Uy Chanel El número 5 Número 5 ¿Te lo sentí? Vamos tú ¿Viste? Adiviné 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 Sí Es uno de mis favoritos Cuando te cases ¿Dónde te quieres ir De luna de miel? París París Sí Bueno Bueno Hay una mezcla Ya lo tenemos casi planificado Pero haremos un viaje a Europa Y luego terminamos en Maldivas En las Maldivas Para las fotos Sí Si tuvieras que elegir entre vino, ron, cerveza, whisky ¿Qué eliges? Vino Vino Blanco o tinto Tinto ¿Por qué? Me gusta la sensación ¿Te gusta la sensación? Podríamos decir aquí tu vino favorito El que te haya matado Caimus Caimus Buenísimo Sí Tiene buen gusto esta mujer Mira Si quieres este espacio Para decirle un te amo Un te odio Un te quiero A alguien Te lo dejo a ti Para que tú le digas Al que tú quieras Un sentimiento que tú quieras expresar En este momento Que tú quieras sacar de ti Ok, mira No lo voy a dirigir a una persona en específico Sino Cuando diga esto Todo el mundo va a saber A quién se lo estoy diciendo Pero sí A todas esas personas Que de alguna manera u otra Han puesto un granito de arena Para que yo sea hoy Quien es Marlene Esperalta A ellos Gracias Realmente nunca había tenido la oportunidad De hacerlo de esta forma Pero A todas esas personas Que de alguna forma u otra O sea Aunque sea hasta con un preguntarme ¿Cómo está? ¿Cómo te fue? Eso es importante para mí Entonces tú Que me estás viendo Y sabes que has hecho algo por mí O para mí Gracias Gracias Y que Dios de verdad te bendiga Y te dé todo lo que tu corazón necesite Porque lo merecen Amén Tú sabes que yo te quiero mucho Voy a aprovechar yo ahora Tú me das un minuto Mariel Para decirte que yo te admiro muchísimo Wow Gracias De verdad Primero por eso Porque eso que haces Es lo que habla de tu interior De tu persona De tu ser Quizás mucha gente ve A Marlene Esperalta La doctora La podóloga La modelo La Yo veo el ser humano que tú eres Y yo Debo decírtelo Te admiro muchísimo Segundo Porque tienes una personalidad Súper definida Fíjate que ya digo 32 años Sin que yo se lo preguntara Y no toda mujer hace eso Cosa que no critico Pero que lo hagas Lo valoro muchísimo De verdad Y debo cerrar esto aquí Porque ya me están haciendo señas De decirte Gracias por la oportunidad Que no solo me brindas a mí Sino a la gente que nos está viendo Que conozca de ti Marlene Gracias por tus palabras Para mí es muy importante Escuchar lo de ti Y pues gracias a ti Y a tu equipo Por la invitación De verdad me sentí bastante cómoda No me estaba esperando muchas cosas Pero de verdad Muchísimas gracias Y eso que el tiempo me traicionó Muchas gracias Gracias a usted De verdad Y a ustedes también señores Muchísimas gracias Por quedarse con nosotros Si me ven los ojitos A guau Es porque uno deja fluir Los sentimientos Y este es mi paga En este programa Que se llama Hoy con William Sánchez Poder tocar los corazones De la gente Y poder yo alimentarme De la historia de ellos Como es el caso de hoy Me he alimentado muchísimo De la historia De Marlene Peralta Así que yo espero Que ustedes también Hayan aprovechado Muchísimas gracias Y hasta la próxima